vamos a ver si nos podemos conectar de vuelta con Fallon ahí estamos esperando Luján Garó, te saludo Luján vamos arriba ahora sí apareció perdón, vos sabés que a mí me pasó lo mismo ayer o antayuno me pasó lo mismo y tengo que reiniciarlo y ahí anda, no sé, está viejito ayer estuvimos hablando con Charlie Álvarez pero también nos pasó lo mismo porque se ve que para esto somos tronco bueno, Charlie sí, yo también yo soy de la época de la carta escrita ahí va, sí bueno, más o menos todo yo también soy una generación para estas cosas nuevas soy medio tronco de madera bueno, ¿cómo anda toda la gente ahí? todo bien, ¿vos dónde estás? ¿en tu casa? ¿ahí en Marín de A? estoy en casa, acá en Maríndia perdón dale, tranqui imposible si no conectarse a si no tengo la red prendida ahí va estoy acá en Maríndia con una hay una tormenta increíble un viento como hacía mucho que no se veía estoy con una hijita nueva adoptada yo tengo las mías que están dando vueltas por ahí mirá que linda ¿cómo se llama? Luz Luz hace tres días que está en casa es chiquita, ¿eh? tiene un mes mirá, re chiquita muy rompecoca ah, porque son, sí cuando son chiquitas son mega, mega complicada yo tengo dos también que ahora no sé dónde están pero a veces yo estoy haciendo videos así en vivo o algo y se me suben arriba de la mesa y me empiezan a tirar todo este te mandas a... mi hermana te está mirando en vivo ahora te pone bella y te manda saludos que es admiradora tuya la verdad que una vez te mostré una foto Leticia por la gatita debe ser bella ahí te manda besitos bueno ¿cómo andamos con esta cuarentena? bueno, como siempre digo creo que lo institucioné porque todos los días digo lo mismo se hace lo que se puede con lo que se tiene hay que reinventarse ahora estoy dedicándome a la pintura ¿sí? sí, porque el tiempo lo tengo que aprovechar en cosas artísticas porque realmente a mí es lo que me gusta y no quiero... ¿no siempre pintaste? no, no, es un vicio de ahora aparte de tipo vicio obsesivo acá tengo uno justo estoy en la mesa de trabajo por eso acá tengo buena luz bien, de bien ah, mirá que bueno ah, pero andás bien para la pintura es que está empezándose, empezándose falta todavía pero está bien para la pintura pero nunca hiciste... ¿no que hiciste clase o algo? no, no inspiración propia me gusta que salga lo que salga ah, pero te quedó bueno está tomando forma de falta todavía es el principio del cuadro ahí está bueno, le vas a poner algo más al árbol ahí pero falta montón no sabes lo que es ese cuadro ah, vamos arriba bueno, después cuando esté terminado vas a tener que subir alguna foto, ¿no? bueno, pero vamos a poner a la venta después porque si no, no come a la olla popular bueno, ese era uno de los temas que hablamos con Charlie ayer, ¿no? el tema de los actores de los grupos de cumbia que con este parate está complicado, ¿no? sí, sobre todo para los actores como Charlie como yo que vivimos netamente de esto y que no tenemos ahorros bancarios como para solventar una situación yo puedo juntar un dinero capaz algún mes pero no siempre que tengo la posibilidad de juntar dinero vivo al día vivo de esto nada más y doy clases de maquillaje que no es mi gran entrada pero bueno es otra entrada y también está suspendido también, claro y si no doy clases no cobro tampoco sí, sí, es todo un tema todo es una cadena claro, es como una cadena sí, pero bueno vamos a ver qué pasa yo pienso que esto no se puede estirar mucho más y estoy deseando retomar los ensayos y todo porque aparte de que es una entrada es una pasión o sea, es lo que me encanta hacer claro, claro es como que lo necesito sí, sí, sí estamos ensayando con el elenco que estrenamos en junio en el Estela estrenamos La Norma es una obra de Gabriel Gatrero muy linda y estamos ensayando vía Zoom pero no es lo mismo la energía de la actividad es una obra de A2 entonces se puede hacer pero la energía de sentir el movimiento de la otra persona la mirada y todo eso esto no te lo puede transmitir nunca bueno, es como hablábamos ayer con Charlie que él va a hacer lo mismo que vos por Playline ahora después de lo último vamos a hablar un poco de eso que también es un tema porque es una cosa tener el público enfrente que vos cuando se ríe ya más o menos la vas como llevando pero así mirar la cámara y que no tengas nadie ahí es medio complicado ese fue el tema de ayer de conversación acá en casa porque justamente hablábamos de eso de cómo sustituís no es el tiempo de la risa es la energía de la gente claro, eso mismo porque si no grabo risas que igual lo voy a hacer grabo y la pongo Fly en cada momento como los reideros de los programas cómicos ¿te acordás? ahí va sí, sí, sí creo que era para tapar ese bache ¿sabes que lo hacían? pero claro yo necesito la energía de la gente no es lo mismo transmitir y sola todavía ¿no? sí, sí por eso solo es un tema estar sola ahí es complicado bueno pero se va uno sabe dónde rinde el espectáculo entonces bueno haremos lo mejor que podamos con lo que tenemos muy bien muy bien bueno contame un poco vamos a arrancar con alguna de las preguntas ¿cómo empezaste en el medio artístico? no me gusta chicos no me gusta una mujer grande que me tomen el pelo no me gusta corten 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 salió Mirta salió Mirta bueno en el medio artístico a los 17 años me subió al primer escenario allá en Bonanza sí, en Bonanza allá en la escena ¿sos de de ahí de Marindia digamos de Canelones o sos de otro departamento? ¿cómo? claro ¿de dónde naciste? en Montevideo o en Canelones en Buenos Aires en Buenos Aires en el barrio de Almagro ¿tú argentina? soy porteña soy porteña chicos por favor pensé que eras uruguaya no, soy uruguaya sí ni siquiera me gusta decir que soy argentina mirá lo que te digo en realidad soy uruguaya y me vine con 8 años y nunca más volví claro 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 tengo 25 pensé que habías nacido acá digamos en Uruguay no, no pero me siento uruguaya nunca nunca ni digo que soy argentina no me gusta bien bueno así que empezaste a los 17 a los 17 empezaste empecé a los 17 en Bonanza un cabaret de la ciudad vieja ¿lo conociste? ah, creo que tengo creo que pasé ahí por San José puede ser no no, no ahí está Baires y el Lido de París ah, sí quedaba en la ciudad vieja en la calle Sarandí este era un sótano ahí en su época desprendedora ahí cantaba Carlos cantó supo cantar Carlos Gardel Tita Merelo ah, mirá Julio Sosa sí, porque era era muy famoso el lugar cuando yo empecé ella estaba en la decadencia absoluta no este la energía como que queda ahí ¿no? la energía oscura quedó ahí porque no sabés lo que era era de puñaladas claro como el lejano oeste tengo recuerdo de esconderme abajo de un piano que había porque volaban las sillas las mesas sí imagínate con 17 años esa experiencia alguien que no había salido de su casa yo me fui de mi casa con 15 años y me metí ahí o sea fui a estudiar teatro y a los 17 me metí ya a trabajar ahí y de ahí pasé a otro lugar y a otro lugar y a otro lugar y nunca nunca pensé que no me iba a poder bajar más de los escenarios gracias a Dios ah mira ¿quién fue tu profesor o mentor más o menos de quién aprendiste? bueno yo estudié dos años de teatro en la escuela de Omar Varela ahí en el ángulo en la calle San José ahí también enseñaba Estela Mieres en Pantomima Luis Charamelo que falleció y bueno un grupo muy lindo de docentes artísticos bien ¿algún director que tuviste en alguna obra que hayas aprendido mucho o que te inspiró mucho? es que de todos se aprende algo ¿sabes? en realidad cada uno tiene un estilo diferente y una sensibilidad diferente ahí están los directores que te oprimen y te oprimen emocionalmente hasta el punto de quebrarte que a mí son los que me gustan porque ahí es cuando cuando el personaje realmente sale de uno se escapa de uno no no lo está fabricando el personaje lo sale no es una composición este en Brasil trabajé con Natalia Mayo que fue es una directora argentina en realidad radicada en San Pablo y yo estuve casi cuatro meses en San Pablo ensayando una obra y ella fue una de las mujeres que me pasó eso en un momento llegué a pensar que no podía y que tenía que renunciar porque no iba a poder con el papel porque no no entendía no entendía y de repente cuando pensé que no podía fue cuando me quebré emocionalmente me quebré emocionalmente y ahí surgió el personaje y ahí salió todo bien de bien así que estuviste por muchos lados entonces estuviste en Argentina en Brasil y recorriste otros países con el teatro artísticamente en Chile trabajé viví seis meses en Chile estuve viviendo me fui por una semana me quedé seis meses y me hubiera ido muy bien haberme quedado me fue muy bien estaba ganando mucha plata pero pero extrañaba mucho mi casa mi familia se extraña ¿no? a estar lejos en Paraguay también estuve actuando y bueno y después acá y en Brasil bien de bien bien de bien bueno ¿cómo fue tu relación en el medio artístico dada tu condición de trans ¿no? transgénero ¿tuviste mucho inconveniente? mira si te digo que alguna vez me sentí discriminada es mentira ¿no? no nunca me sentí discriminada y todo lo contrario te diría y gracias a Dios que es así ¿no? de poder vivir en un país que me pasó esto cuando yo empecé era la década de los 80 o sea no hace 26 años atrás no había la apertura que hay ahora ni los derechos que hay ahora ni nada de eso y sin embargo así todo no sé si porque yo lo tengo tan asumido lo llevo tan naturalmente o o por mi personalidad o porque me hago querer o porque caigo bien no sé en qué va pero nunca sentí discriminación en realidad al contrario sentí más bien este respeto amor bien mucho buen recibimiento es raro porque porque sé que no es así pero bueno no voy a mentir no voy a llorar una comodita ¿no? acá en el país todavía hay ¿no? mucha discriminación no solo para la gente así trans o algo también para el racismo ¿no? hoy en día todavía se sigue viendo ¿no? es que que no hay sí hay hay claro a lo que hay leyes que te protegen y defienden no está expuesto pero creo que si sacás todas esas leyes salen las casabrujas ahí va y hay una gran diferencia hay una gran diferencia con aquel año y hoy ¿no? hoy está como más más abierto el tema ¿no? sí claro el tema el tema está puesto en la mesa incluso hay semana de arte trans bueno yo siendo trans estuve trabajando en el teatro Solís nominado a un premio Florencio salgo en los diarios en las revistas o sea no hay un tabú ya no hay tabú pero sí hay solapadamente alguna discriminación hay solapadamente digo por eso porque hay leyes que protegen si sacás las leyes yo no sé si no volvemos a la casa de bruja como dije ¿te gustaría estar parte te ves tipo ¿cómo te puedo decir diputada o algo de eso como para pelear por los derechos o no? me veo presidenta bien ahí argentinos argentinas por favor el de la trompeta por favor por favor chicos por favor hablando hablando de las imitaciones ¿cuántos artistas ya has imitado así no? yo te vi con Susana te vi con Susana café con ser Mirta y no me acuerdo de la que venía caminando desde el cerro hasta acá que tardó como tres horas bueno pero esa no es una imitación es un personaje Margarita pero esa es un personaje no imitaciones imitaciones imito a Susana Mirta a veces la hago sí la voz pero caracterizarse de Mirta es muy difícil muy muy sí porque es muy impecable Mirta y aparte y aparte bueno nada el envejecimiento si lo querés hacer bien ¿no? claro y a mí me gusta hacerlo impecable y bueno después Cristina Kirchner también la he hecho en alguna oportunidad pero pero en realidad no soy imitadora en realidad soy actriz me encanta el juego de imitar ¿te gusta la improvisación? ¿improvisás mucho? todo el tiempo ¿eh? inclusive teniendo inclusive teniendo letras todo el tiempo bien de bien este ¿te acordás más o menos? no sé si te acordarás ¿cuántas obras tenés ya hechas desde porque ayer hablábamos con Charlie y él me decía ¿sabés que tengo más de 60 obras más o menos? porque se puso a hablar con otro ahí del teatro y más o menos me contaba ¿vos tenés ideas más o menos cuántas obras tenés ya con esta carrera? en el 2002 hice la primer en el 2000 hice la primera obra pero debo ir más o menos unas 17 20 obras 20 obras más o menos bien de bien bien de bien ¿qué te gusta más? yo le calculo yo le calculo una por año porque hubieron años que no hice teatro pero habían años que tenía 3 obras en cartera al mismo tiempo por ejemplo ah, sí bien de bien el año pasado tuve 3 obras en cartera al mismo tiempo bien de bien ¿y cómo es el tema ese para aprenderte todo lo los diálogos y las cosas? salía de una obra en la candela tenía una obra a las 21 y otra obra a las 23 totalmente diferente con otro manillaje y todo es un tema también de acordarte todo también ahí sirve mucho la improvisación ¿o no? cuando tenés es que en teatro cuando tenés cuando trabajás sola está todo bien improvisar pero cuando tenés compañeros y hay que respetar un texto para que el otro lo siga no podés mucho improvisar después cuando la obra está más fogueada sí se puede pero si no no podés por respeto a la letra claro claro ¿te gustaste el cine? te vi en una película puede ser en cine trabajé para una película francesa cuando era chica 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 que no me acuerdo ni el nombre de la película estaba muy inconsciente yo en esa época sí después trabajé para la película La despedida una película uruguaya que no la puedo encontrar por ningún lado esa creo que es la que yo vi un vídeo y este esa película estábamos con Coco Cháue con con Maxi de la Cruz con Paul Fernández con Cristina Morán con Pelufo con un elenco grande ¿no? con Del Grossi con Diego Del Grossi con el encaso este la pasamos genial Nelson Burgos la pasamos genial pero con Nelson Burgos hacíamos los dos de travestis y changábamos en Boulevard hay un cortocircuito a tú no para dale ya está muy bien se mete cuida con los cables esa película entonces dice que no se encuentra no se puede ver no era muy buena pero tampoco era tan mala viste claro tengo aspecto de rato yo he visto un trailer tan mal la película no la pude encontrar tampoco no están los trailers sí yo era chica también ahí y bueno y ahora el año pasado que ya está estrenado pero todavía no se puede ver porque está en concursos trabajé co-protagonizando un corto de terror que me encanta el género donde yo hacía la secretaria me encanta me encanta hacer mal aparte en las películas y hacía de la secretaria del diablo que era la muerte en realidad oh mirá que bueno está ganando muchos festivales en la vuelta así que estamos esperando que llegue alguno grande con canes o algo de eso ah buenísimo vamos arriba hay que buscar algo que se llama ve con el Oscar después viene ahí el íncubo el íncubo ah bueno vamos a buscar después para ver poco también hiciste carnaval carnaval 2005 2007 2009 ¿te gustó el carnaval? ¿cómo fue esa experiencia? sí este año tenía ganas de hacer carnaval debo confesar este año estaba lindo ¿te gustó el carnaval? me gustó la experiencia de ir por los barrios de conocer gente diferente de la adrenalina del teatro de verano esas cosas me gustaron bueno acá me están poniendo el evangelio según Jesucristo me gustó ¿puede ser? están poniendo premios el evangelio según Jesús según Jesús reina del cielo lo hice gracias ahí está ahí pusieron el evangelio según Jesucristo me encantó puso era largo el título porque pasa el evangelio según Jesús reina del cielo este sí fue la hora que estuve en el solís una hora que hicimos seis solís llenos agotadísimos wow qué árbol sí y sabés que se agotaba y decían bueno vamos a poner 50 butacas más que lo que podemos y habilitaban y a los dos minutos venían y me golpeaban y me decían se agotaron no vamos a poner 50 más a ver si se agotaron y era al minuto se agotaban aparte era una cosa que parecía yo no podía creer parecía cuando dicen viene madonna va en el estadio centenario y a la hora se agotaron las entradas bueno una cosa así bueno esa obra le hicimos hicimos seis solís llenos y en la calle corrientes en el teatro san martín también tuvimos dos funciones agotadísimas genial fue una experiencia divina estar en la calle corrientes estar en la calle corrientes si era muy emotiva esa obra estaba sola ahora estar en la calle corrientes era un personal ah está bien bien buenísimo estar en la calle corrientes es una experiencia increíble bien de bien en el teatro san martín aparte es un emblemático el teatro ah que mortal eh y te 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 gustó estar ahí en el solís que teatro más eh perdón cual es el teatro que más te gusta acá como que me entró más no 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 dije eso jajaja cual es el el teatro que más te gusta ay vos sabes que a mi me gustan todos los teatros todos los teatros el olor del teatro el olor a telón el olor a el olor a madera el olor a las telas a las luces no sé qué es pero todos los teatros cuanto más viejo más me gustan ahora estoy deseando estrenar en el Estela porque amo la Estela bueno ayer me decía ayer me decía a Charlie que el tinglado le gustaba a él ¿no? por todo eh en el tema acústico y todo eso ¿cuál es el que más te gusta? ¿también en la Estela? el tema eh bueno en la Estela nunca estuve voy a estar este año por eso estoy pasando bien llamada ah bien bien eh bueno en realidad si es por acústica el teatro con mejor acústica que hay acá en Uruguay por lejos y sin ninguna duda es el teatro Metro Metro bien por algo cuando viene Valeria Lynch Patricia Sosa Estela Raval cuando venía María Marta Serralima Sandro todos van al Estela todos van al Metro porque el metro en realidad es una construcción única en toda Latinoamérica para que crean que también tengo cultura chicos por favor sí porque es de la Metro Golden Mayer ¿sí? ¿en serio? claro el teatro Metro es de la Metro Golden Mayer entonces la Metro Golden Mayer tenía un teatro en cada país de América para presentar sus estrenos a los críticos y después al público y ese teatro está construido claro está construido con una primero con un fangote de guita que hoy por hoy creo que no se podría volver a hacer un teatro así acá por lo menos en Uruguay con las características porque está todo forrado de arena tanto el piso como las paredes y tiene todo revestimiento de arena entonces vos decís ah y se escucha en la otra cuadra ah que bueno vean no la tenía eso todo está forrado todo está forrado con un metro de arena todo todas las paredes todo está envuelto en arena por eso es tan tan seco la acústica por eso los cantantes famosos cuando vienen piden el teatro Metro bueno ya la sabía esa muy buena bueno volviendo al tema del carnaval que nos fuimos hiciste revista si siempre en revista estuve el primer año en rebelión que gané que gané el premio revelación de carnaval que fue todo también fue toda una revuelta porque una chica trans en carnaval era ponerte plumas mover el culo no en aquella época no hables y yo no solo que era la protagonista escribí el texto y gané mi revelación entonces claro era un cachetazo al machismo de carnaval en aquella época me pongo los auriculares no se escuche pero siempre siempre te gustó el tema este de revista o también digo humorista y eso puedes andar bien porque andá volando a mí me encantaría parodistas humoristas me encantaría el baño y todo eso ahora ahora este año como que hay más femeninos más mujeres han puesto en los me parece bárbaro que no sea tan exclusivo tan exclusivo me parece bárbaro que sea más exclusivo viste que los muchachos tuvo Lucía que se llama que hace stand up también sí está bueno esperamos verte ahí en algún momento en algún parodista humorista bueno acá queda el declarado universalmente el deseo ahí va bueno este volviendo al teatro Solís que dijiste cómo fue o qué repercusiones tuvo de ser la primera actriz trans en estar en ese en ese teatro y hacer un personal grande porque fue mortal por lo que me contaste bueno hay un antes y un después en la carrera después de después de esa experiencia ¿no? ¿cómo fue eso? porque te deja en un lugar de privilegio en un lugar de no sé cómo decirlo ojo que no es nada fácil estar ahí no es que me cayó del cielo y qué bárbaro no, imagino que esto es una carrera y hay que trabajar mucho para llegar a tener un unipersonal en el Solís pero claro por ejemplo la directora de Atru María Rosa Carabajal me dijo ahora la vara se te puso alta vas a tener que ver mucho bien qué vas a agarrar qué vas a hacer porque ahora vamos a estar todos mirándote entonces claro ahora tengo los ojos arriba de los críticos ya no puedo hacer una obra y pasar desapercibida porque los críticos están sabiendo siempre hay alguien mirando igual no trabajo para los críticos no trabajo para el público pero la presión de saber que estás siendo observada por un crítico igual te da como esa cosa de responsabilidad más guau ahí va bueno alguna vez por esta profesión de artista conociste a alguien actuaste con alguien que hayas admirado que decís estoy acá al lado de tal persona algo te pasó mirá trabajé con Cristina Morán que la amo me pareció me trabajé con Moria Kazan Moria Kazan sí cuando yo era chica creo que era el 2005 el año trabajé trabajé con tanta gente que admiro y que respeto trabajé con Charlie Álvarez un actor impresionante sí todavía está es un capo es un capo he trabajado con un pueblo entonces claro no me puedo acordar de todo vos me metés en cada bretete después me olvido de alguien y ahora otra pregunta con alguien que ya no esté físicamente te hubiese gustado trabajar no si se murió se murió ya está te la hago corta he trabajado con mucha gente porque se murió no claro sí 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 complicado la gente se muere chicos chicos la gente se muere chicos es normal menos Mirta menos Mirta que sigue ahí no es Susana es Susana sí sí Susana pero Mirta también por favor por favor te voy a pedir una cosa por favor una mujer grande no me está menos por favor si tenés que cambiar algo de tu vida algo de mi vida mi marido no mentira es perfecta mi vida con carencias y con y con algunas tristezas y con algunas cosas por resolver pero es perfecto no puedo pedir más ¿algún defecto de faena a faena sí que soy muy testaruda ¿qué? y me doy mucho la cabeza contra las paredes por eso ¿y la virtud? ¿eh? ¿alguna virtud? todas bien no soy muy virtuosa porque para para trabajar en lo que trabajo vivir de lo que amo y tener una casa hermosa una pareja hermosa animales hermosos una carrera exitosísima y que va en ascenso evidentemente que debo estar llena de virtudes cocino bien bien y ancho bueno ahí después después vamos a hablar de eso de la cocina si no fueras actriz ¿qué otra profesión te hubiese gustado? capaz que no capaz que es esta nada más hubiera sido yo tenía desde los cuatro años que digo lo mismo quería ser actriz o veterinaria ah mira veterinaria ¿no es? porque no te hicieron de virtud ¿y no se te dio por estudiar algo? de ahí para estar no sé no elegí ser actriz y le puse todo mi empeño entiende bien bueno ahora sí llegamos a esa pregunta ahora que dijiste cocinas ¿qué es lo que cuál es el mejor plato que le sale a Fabiana Fein? mira Carolina Duarte que dice que soy linda ahí va no te quiero el mejor plato bueno yo cocino muy bien debo confesar Pancho te dice Carolina Duarte Pancho ¿sabes qué pasa? desde que me hice vegetariana no cocino o sea no hay ay cómo te lo explico no no elaboro tanto las cosas ¿no? claro eso te cambió todo lavo la hojita y me la como o sea no no hago una preparación al menos que haga milanesas de garbanzo o algo de esas cosas pero antes ahora 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 como hay más comidas ¿no? ahora como ahí va ahora hay más 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 comidas con esto de los veganos y vegetarianos que ahora hay mucho más bien de bien bueno ¿cuál es la película preferida de Fabiana Fein? ¿cuál le recomendarías? ay pará dame un minuto para pensarlo ¿qué? hay tiempo hay mucho no sé no que son tantas películas que si tengo que elegir una película que me enamoró ¿cuándo yo me las olvido las películas? ¿qué? las veo Isa las veo y ya las descarté tengo un cerebro selectivo ¿sabés? que eso es verdad yo cuando no uso no utilizo algo como que se me borra de la cabeza entonces claro las películas yo las veo me encantan me lloro me río o lo que sea se me borraron o sea se las puedo contar al otro día pero después de un meme decir qué películas viste este mes y yo y aparte no soy no tengo tele no soy adicta a la computadora ni al ni al ni al Netflix ahí va ahora la mayoría está adicta por el tema este que estamos todos como encerrados ¿no? sí claro ahora la gente está mirando más Netflix por eso colapsa tanto el internet pero hace cinco años que no tengo tele no sé qué cuando voy a la casa de mi mamá por ejemplo y veo algún programa que veía antes como intrusos por ejemplo y veo ahora después de cinco años y digo pa qué viejo que está en eso ¿qué le pasó? ¿viste? me doy cuenta que como que no se movieron de ahí del lugar la música ¿qué música te gusta? ¿te gusta la música uruguaya? en casa está todo el día sonando mantras música clásica ruido de pajaritos sonidos de monte olas del mar Beethoven, Bach Mozart esas todo tranquilo el único momento donde hay ruido acá en mi casa cuando preparo un show ahí ahí es de control en toda la casa ropa por todos lados pelucas por todos lados música cabaret New York justamente ahí te están diciendo si estás haciendo el vivo del ropero porque estás lleno de remera ahí se caralizó no, vos te estás preguntando ah, a mí me estás preguntando no, creo que no tengo ¿sabés lo que tenés atrás? está bien son todas camisetas de fútbol tengo un montón de camisetas a ver si te puedo mostrar ahí y todo para allá no hay cuánta tela para hacer vestidos que hay ahí no, no me muero me sacan esta camiseta son todas camisetas que me regalaron amigos y todo de acá de Colonia y bueno de distintos lados yo la voy colgando porque tengo tengo mi cuartito acá bueno, tengo de todo colección no sé colección no tengo montón de camisetas más de 60 camisetas te preocupes bueno, era para mí la nota Carolina por favor ¿viste? Carolina yo no sé yo no sé si estás hablando vos porque como estaba conocida tuya es una gran cantante Carolina tiene una madre espectacular también cantante sin duda espero que no equivocarme porque soy un desastre relacionando cosas pero bueno perdón perdón sí, claro vos cantás como la puta madre ella estuvo participando tela para vestidos claro ella estuvo participando en un concurso de si esa no soy no soy sí, sí, es ella sí creo no sé no veo la fotito ahí va ¿qué estás tomando? ¿un té? no, no, te dice café con leche con avena me estoy cenando bien, bien mirá que bien bueno este se me acabaron las preguntas quería saber ahora por por el tema de Pass Light que es Pass Light vas a hacer estos dos bien te hago toda la propaganda muy bien es el próximo fin de semana este no, el otro voy a hacer la propaganda como va bien señoras y señores muy buenas noches bienvenidos si usted quiere divertirse reírse disfrutar desde su casa y en familia los espero a todos este viernes 10 y el sábado 11 de abril usted tiene que entrar a www.passline.com y ahí en la página principal le aparecen las banderas de varios países entra a Uruguay y en el buscador pone Fabiana Fine que se escribe Fine o Ambia Fabiana Fine y ahí le va al evento usted puede colaborar con 50 pesos con 150 pesos o con lo que desee pero ya con un mínimo de 50 pesos puede estar toda la familia mirando el evento va a ser un show de 45 minutos con varios personajes con buena iluminación con un buen set que estamos armando que cada actor arma ahí en su casa y bueno y colabora con 50 pesos no es nada para nadie y en realidad en la sumatoria de público es un dinero para los artistas que nos hemos quedado realmente tenemos que reinventarnos porque tenemos que trabajar de alguna manera es lo que hablábamos yo no es lo que hablábamos viernes 10 viernes 10 y sábado 11 a las 21.30 horas www.passline.com Fabiana Fine y ahí vas a tener tu evento puedes pagar con tarjeta de crédito puedes pagar en respagos en Navidad y en donde vos quieras viejo bien ahí correcto ya tenés tenés pensado el show que vas a hacer ya lo tenés programado o todavía no pensaste bueno estoy armándolo en la cabeza porque quiero hacer primero uno diferente el viernes uno diferente el sábado y no tienes que empezar con el clásico de los clásicos que es Susana Jiménez y Margarita porque no sé qué cantidad de gente va a ver que ya me vio y que no entonces no sé todavía estoy en ese dilema o va a ser todo nuevo y que se vaya todo a cagar no no todo nuevo todo nuevo bien 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 bueno entonces vamos a estar atentos ahí vamos a mirar ¿tenés pensado bueno después vas a venir a Colonia digo yo en algún otro momento? no quiero primero quiero salir a la calle para ir a Colonia la playa después si no vuelvo a casa por un mes está genial ahí va la playa si está decienda casi siempre hoy ahora no iba a haber nada yo estuve yendo a la playa y no había nadie nadie hoy no hoy no porque es una tormenta horrible los clásicos tienen que estar y bueno está bien la gente yo sabía que me iban a decir eso hay que estar los clásicos yo sabía que me iban a preguntar eso yo lo sabía chicos bueno Fabi te agradezco mucho este momento cuando estuviste en Colonia no pudimos hacer la nota porque ya estaban por empezar y tuvimos que salir prácticamente corriendo de los estuarios me sacaron y bueno dijimos igual que íbamos a hacer una nota en algún momento no ha sido la posibilidad porque cuando yo vi a Marindia vos estabas acá en Colonia me acuerdo nos cruzábamos en el hombre nos cruzábamos siempre así que bueno en algún momento nos vamos a ver de vuelta te agradezco nuevamente y bueno mucha suerte con todo lo que venga y ahí está la gata acá estamos con luz luz ah está toda gris ¿no? tiene los ojos azules todo gris los ojos también que divino viene ahí es muy linda bueno gente linda muchas gracias muchas gracias entonces los clásicos van a estar se los prometo lo mejor entonces el sábado 10 dijiste 9 y 10 viernes 10 y sábado 11 ahí va 10 y 11 vamos a estar ahí pendientes entonces vamos a ver con qué nos encontramos con Fabián un saludo para caro del kiosco de san martín frente a col ahí va ah caro ah ahora sí carito no era la cantante no era la cantante era otra caro una amiga que la adoro es un amor de persona carito beso grande mi amor bueno entonces lo mejor ahora también para la obra que va a estrenar en junio dijiste sí ojalá que no se atrase porque perdón porque ahora se van a atrasar todos ¿eh? no creo que se vaya a Panamá no que no se atrasen porque no sé qué va a pasar con las obras que ya tenían estipulados estrenos en marzo en abril en mayo no sé si todo no sé si todo se va a correr y empezar como de cero o cada uno estrena en el momento que tenía que estrenar no sé sí sí bueno vamos a ver que pase se corre todo va a estrenar el año que viene seguro y sí seguro hay muchos bueno hoy estaba escuchando muchos deportistas también que se estaban preparando para las olimpiadas uruguayos que ahora también se corre la olimpiada y ellos también tienen un tema de preparación ¿no? sí las olimpiadas se van a hacer en China entonces no sé qué va a pasar con eso todo un tema hoy estaban hablando de eso también algunos deportistas que bueno ya van con otra expectativa ¿no? porque si van para el año que viene a veces ellos viste que los deportistas escuchan por la edad también ya capaz que están en el límite de la edad y ya para el otro año capaz que es otro físico es verdad es verdad eso también bueno vamos a ver qué pasa no sé no sé qué va a pasar con todo esto lo que sí sé que tiene que terminar ya porque la gente mucho más no va a aguantar no, no, no va a ser es todo un tema bueno Fabi agradecerte por la nota agradecerte por el tiempo gracias porque yo sé que siempre estás cuando mando mensaje ahí siempre estás pendiente así que te agradezco también vamos arriba con todo gracias mi amor y bueno esto me hará subido ahí en las redes para que no sea mejor la gente después vamos a subir para un beso grande a todos muy bien bueno a ver si vamos arriba que nada está perdido yo vengo a entregar el corazón quiero ver un poco de la presidenta antes de cerrar porque no hay choripanes porque no hay porque llueve porque llueve no hay choripanes y no están los choripaneros artigas quería ser argentino artigas quería ser argentino y no lo dejamos no lo dejamos argentino el de la trompeta por favor por favor cristina kirchner un abrazo para todos nos vemos más bien como todos los días si Dios quiere chao chao bueno gente ahí tuvimos a Fabiana Fai una grande de teatro bueno una actriz fenomenal ahí estuvieron un poco viendo los invito todos